¿Está en casa? Por ahí me da gana ¿Está en casa? 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 Suaviza mis velas con tu piel Tienes cien años Solo florece una vez En tu nombre En tu nombre Tiene un veneno Más amargo que el ayer Tan solo invocarte Voy a congarte a mí En tu nombre En tu nombre Cuando te busco No hay sitio En tu nombre Y los pléanos Serán péntanos En el vértigo De la inmensidad Y los pájaros Serán árboles En lo iméntico De la soledad Y los pléanos Serán árboles En el vértigo ¡Gracias! ¡Gracias! Con solo invocarte voy a convertir la miel en tu nombre En tu nombre Cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los ruedanos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad ¡Gracias!